¿Qué es la política de la política de la política de la política? La presunción de que los grandes medios colocan presidentes o vetan candidatos, lo que se riñe con esta idea de que a los grandes medios cada vez los ven menos gente y gente que ya de todas formas está conversa, o sea que tampoco es que hay mucho para influir. ¿Cómo reconciliás estas dos cosas? ¿En qué medida vos pensás que un medio, si quisiera influir, que puede no ser el caso, puede determinar que un candidato avance y otro retroceda? ¿Cuánto hay de verdad en esta idea de que es caro hacer campañas porque tenés que garpar los medios? El gran debate con la ley de medios, sobre todo con la tensión después del 2008 del campo, donde se le atribuyen a los medios, etc., el kirchnerismo pone el foco en los medios, es a qué se le cree más, a lo que la gente ve por la pantalla o a lo que ve por la ventana. Yo pienso que la gente es determinada hoy por dos cosas, por la ventana, es decir, por su realidad, si le alcanza la plata, si no le alcanza la góndola, por su red, por su primer anillo de influencia, que es tus familiares y amigos que te dicen, Eduardo, no está bien lo que estás haciendo, o Eduardo, está buenísimo, o se me encareció mucho la vida. Hay un primer anillo de altísima influencia, que es un primer anillo social, que es de mucha más alta influencia que cualquier medio de comunicación. Y después hay otra pantalla, que no es la de la tele, que es la del celular o la de la compu, las redes sociales, donde también hay, por proximidad o por afinidad, vínculos que te modifican. Me parece que eso tiene un peso importante. Entonces, digamos, atribuirle, como el kirchnerismo tiene la fantasía de nuclear en los medios de comunicación, los que ellos llaman hegemónicos, la idea de poner o sacar presidentes, me parece que poco tiene que ver con la realidad. Me parece que es subestimar, además, a tu electorado. Es creer que es conducido de las narices, que no tiene criterio propio, que no puede separar qué es lo que se dice real, qué es lo que se dice inflado o exagerado. Me parece que no, la idea de que los medios modifican de modo determinante la realidad de las personas, es subestimar a las personas. Ahora, si vos me decís, ¿eso indica que han muerto? Absolutamente no. Cosas que se producen en los medios tradicionales de comunicación, simplemente son cortados, snacks, y rotan o circulan en redes sociales. Es decir, ya no son los únicos que reinan, pero gran parte de lo que circula en redes y produce conversación pública todavía sigue sucediendo en los medios tradicionales. Hay como una creación secundaria de contenido. Sí. Vos hacías estas entrevistas a políticos, pasa el tiempo, somos viejos, perdemos la noción de la flecha del tiempo, pero hace que 20 años que estás haciendo las entrevistas, ponías políticos en el diván. Diez años, eso empezó en 2012. Ok, bueno, diez años. Digamos que es una muestra de tiempo suficientemente larga, hablando con la misma gente, porque la política se renueva, pero muy marginalmente. Si tuvieras que hacer una especie de scorecard, de índice, de la calidad, de los contenidos, de las ideas, del formato de esos políticos, de lo que comunican a lo largo del tiempo, ¿cómo varió eso, si es que varió? Y la pregunta subyacente es, ¿declinó? ¿Los ves a los políticos cansados de decir lo mismo? ¿Cómo lo ves con la ventana amplia de tu experiencia entrevistando a la misma gente una y otra vez? Hay un fenómeno que es notable para mí y es, digamos, los significantes del kirchnerismo. Como a pesar de mostrar signos de agotamiento, no se modifican. Hoy se llaman las banderas. Digamos, aquello que me resultaba novedoso en 2012, cuando uno entrevistaba, porque eran como claves de lecturas que se iban conociendo en Argentina. Vos pensá, 2012. Bueno, 2012 ya tuviste ahí la tragedia de 11, que no fue ninguna tragedia terrible. Ya tenías un panorama del kirchnerismo. Pero venía Cristina, a pesar de lo de 11, meses después, dice, vamos por todo en Rosario. Es decir, tenías a un kirchnerismo expansivo. Y tratando de ganar agenda, etc. Diez años después, si vos me preguntás, no tenés demasiado cambio en la narrativa o en el relato kirchnerista. A pesar de mostrar signos de agotamiento, es la evidencia. Vos fíjate, todos los números esos los conocés vos mejor que yo, todos los índices sociales. A pesar de eso, no es lo suficientemente plástico o flexible para ir tomando cosas de otro ámbito. Me parece que esa porosidad o esa flexibilidad que tuvo para ir detectando climas de época, en este momento está más cerrado. Y me parece que para la oposición es todo un desafío. El discurso de cambiemos antes de ser juntos por el cambio fue novedoso y oxigenó. Hoy es un trabajo en construcción porque todavía no está claro ni quién va a liderar, ni de qué se va a tratar. Si va a ser algo, digamos, liberal conservador, liberal de izquierda. Si va a ser a la usanza radical más de una socialdemocracia. Me parece que hay cuestiones que no tienen solo que ver con las etiquetas. Lo que pasa es qué tamaño de Estado, qué hacemos con aerolíneas, qué hacemos con el empleo público, cuán agresivamente lo reducimos o no, las leyes laborales, impositivas, con cuánta agresividad vamos. El modo, el qué y el cómo me parece que no están definidos. Entonces sí, a veces es un poco agotador escuchar lo mismo. Pero cuando vos le preguntás y le repreguntás, y yo sé que le repreguntás, ¿encontrás más precisión? Y si no la encontrás, ¿pensás que es porque no están en condiciones de ser más transparentes o es porque todavía no tenemos muy en claro qué vamos a hacer como oposición si efectivamente tuvimos que tomar esas decisiones? Me parece las dos cosas cohabitando y es no tener la claridad de lo que se va a heredar si eventualmente le toca a Juntos por el Cambio gobernar. Y la otra cosa es que todo lo que se viene no es sexy y popular. Es decir, el único que puede hablar de ajuste fiscal o de dinamitar el Banco Central y rockear eso es mi ley para una parte de la población. Nada desdeñable, pero lo que digo es muy difícil para Juntos por el Cambio salir a decir cómo va a ordenar la macro, porque todos sabemos lo que eso significa. El tema recurrente que surge es cómo hacer que un discurso moderado compita con el punk del discurso extremo. Cómo hacer que ese discurso moderado sea realista, pero a la vez ganchero. Me parece que lo que se necesita es alguien que pueda llevar adelante ese discurso con convicción. Si vos vas a ir a alquilar un discurso en el que no crees y no estás convencido, es como esos casamientos que ves a los adolescentes con un traje que alguien les prestó y les queda largo, la percha está mal encajada. No va, eso no va a funcionar. Tiene que haber convicción. Después está el clima de época. Si el clima de época es más validante o invalidante de este tipo de discursos. Ahora, lo más importante para mí es que haya alguien, que haya un actor o una actriz, tomalo como metáfora, alguien que encarne ese discurso y lo pueda transmitir con convicción. Que pase la pantalla, que tenga carnadura en eso que quiere decir. Es decir, me parece que lo que está ocurriendo en este momento, más allá del clima de época, que favorece polarización, es que tampoco tenés a alguien demasiado sexy para contar que el centro puede funcionar, para contar que la moderación podría funcionar o que es a mediano plazo tal y cual cosa. Es decir, vos, más allá del texto o de la idea, necesitas quien le ponga el cuerpo a la idea. Me parece que el elenco que hoy encarna las propuestas de centro o las propuestas más moderadas, bueno, son actores que tienen menos histrionismo y tienen menos capacidad, Diego. ¿Vos dirías que el ajuste fiscal o dinamitar el Banco Central es algo que le puede interesar a un pibe de 18 años, 16 años o es algo sexy? Bueno, Millet lo hizo sexy, sale y lo rockea, después te puede gustar, no te puede gustar, lo hizo, le puso el cuerpo, ruge, todo lo que vos quieras de los condimentos de Millet. Ese es un extremo, casi te diría la hipérbole de cómo alguien actúa eso, que también, no digo que no esté convencido, parece que el centro tiene gente que lo lleva adelante pero que todavía no termina de tener la potencia actoral que se necesita. ¿Eso se entrena o es madera? Madera más entrenamiento, pero tiene que haber madera. Tienes que encontrar un líder carismático capaz de llevar adelante ese discurso, que es, en este momento es contracultural, porque el centrifugado te lleva a los extremos. Tienes que encontrar a un tipo que diga, espera, así no va a haber destino. No importa, no es necesariamente lo que yo pienso. Lo que digo es, se necesita ese actor que creo que hoy no está. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tienen, mi hija Lara tiene 8 y mi pequeña hija Jasmine tiene 3 y medio. Ok. ¿Lara te ve en la tele? Me ve, no sé, yo no sé si entiende bien de qué se trata todo eso. No es la única. No, incluso la audiencia piensa igual que mi hija. Yo tengo la sensación, bueno es muy chica, por eso te va a hacer la pregunta, pero después me acordé que era muy chica, es una persona muy joven, pero mis hijas yo estoy seguro que no me ven, me consta. Y a veces uno le da la sensación cuando va a la televisión, vos vas mucho más que yo obviamente, que le hablamos a nuestra franja etaria, o a la franja etaria siguiente en términos de mayores, pero que hay como una especie de sisma generacional en el cual nos cuesta comunicarnos hacia abajo. ¿Te pasa eso? ¿Cómo se puentea esa separación? Siendo que, no solo desde el punto de vista político, obviamente, en el futuro ellos van a ser los votantes, sino desde el punto de vista de la resignificación histórica de los mismos temas a través de generaciones, que es algo que a veces se pierde cuando se separan estas franjas etarias. Lo primero es reconocer los límites de lo que uno puede hacer y renunciar a la omnipotencia de universalizar el discurso y que todos de cualquier franja etaria van a entender. Hay muy poca gente que sea anfibia y pueda hablarle con impacto a pibes o jóvenes y darse vuelta y hacerlo para adultos. Si uno quisiera meterse en plataformas, no sé, Twitch o esas de redes sociales, mi discurso, yo correme a mí que no tengo la trayectoria de un Pergolini. Hasta Pergolini te dice, yo puedo probar eso, pero es para ver cómo es. Los pibes generacionalmente quieren tener sus propios referentes. Es difícil que alguien quiera que su analista político o su conductor de cabecera sea el mismo que su papá o su abuela. Porque parte de la construcción de la personalidad es tener mis propios referentes. Pero no era así hace 50 años. No sé si no era así. También está idealizado el hecho de que todos veíamos Tiempo Nuevo con Mariano Grondona o Neustadt. Porque el menú era el solo viejo, era el solo de nuestros padres. Bueno, también, pero digamos... Había un solo televisión en la casa. Bueno, pero eso no significaba que ese televisor también convenciera a los que tenían 22 años. Lo veías de fondo o veías a tu papá elogiar o insultar. Pero me parece que también está muy idealizado. Yo creo que hay que saber que hay generaciones que necesitan por su momento en la vida y hay que aceptarlo y es lo correcto. Tienen sus propios referentes, gente que eligen ellos, que tienen sus propios códigos. Entonces, la idea de que esto es para todos y para todas las edades, me parece que no. ¿Qué se hace con eso? Nada. Es interesante el punto porque me parece que la mitad de la Argentina tiene menos de 30 años. Entonces, tu pregunta es completamente válida. ¿A quién le hablas si la mitad de Argentina tiene menos de 30 y vos reconoces que quizás no seas muy efectivo hablándole a esa franja etaria? No tiene solución. Bueno, y en este tono optimista, te damos las gracias por haber participado en este programa. Muchas gracias. Gracias.